Música Como muchos dicen, ahora si se cerró la última página y comienza una nueva historia. Yo, francamente, como historiador, no creo. ¿Qué puede ayudar en el futuro para una integración real con Chile? En primer lugar, están, lógicamente, los convenios, los tratados, los acuerdos comerciales y la inversión. Eso ayuda. Tal como está ahora la situación, eso puede ayudar. ¿Y por qué puede ayudar? Porque ya la cosa un poco se está equilibrando. Hasta hace unos años, por cada 10 dólares que Chile tenía invertido aquí, los peruanos tenían allá uno. O sea, era muy asimétrica. Y como se trata de Chile, saltan las voces nacionalistas. Chile nos está invaliendo. Esta es la otra guerra del Pacífico. Chile se está armando. Chile gasta mucho en armamento. ¿Entienden? Porque además en Chile, durante el gobierno militar, se estableció algo. El famoso canon del cobre que recibe las Fuerzas Armadas de Chile y lo utilizan con discrecionalidad para comprar armas. Lo cual no tiene las Fuerzas Armadas del gobierno. Entonces, en Chile había una política de comprar armas y de sustitución de los antiguos. Entonces, está así, ¿no? O sea, ¿por qué si los chilenos hablan de integración y todo por otro lado se están armando? Pero es que Chile tiene un problema. Chile mantiene problemas, no solamente con Perú, sino con Bolivia y con Argentina. Cada uno de sus vecinos tiene un tema. O varios temas. Pero bueno, regresemos al Perú. Hoy, la proporción está variando. Por cada 10 dólares que tiene Chile acá, ahora el Perú tiene 7 allá. O sea, ya la relación no es tan asimétrica. ¿De acuerdo? Entonces, eso puede ayudarlo. Porque hay presencia de capitales peruanos allá. En fin. Los chilenos, los chilenos, en el fondo sienten envidia o admiración, como lo quieran ver, por nuestra cultura. Por nuestra historia, por los ingras, por Machu Picchu, por el Obusco. O sea, son temas que ellos no tienen. Y al peruano medio-alto, en términos socioeconómicos, lo admiran por su cultura. También por nuestro castellano. Ellos hablan muy mal. Nosotros hablamos mejor el español que ellos. Y nosotros, muchas veces, nos hemos molestado y hemos reaccionado cuando los chilenos se apropian de nuestros elementos culturales que consideramos nuestros, insobornables, innegociables, como por ejemplo el pisco. Pero gracias a eso, nosotros reaccionamos y miren lo que hemos hecho a raíz de cuando Chile declaró que el pisco era chileno. Si Chile no hubiese hecho eso, quizás ahora no estaríamos tomando pisco en los restaurantes. Ya cuentan. Hay que leerlo por ese lado. Bueno, ¿qué es lo que realmente va a terminar integrando al Perú? Vayamos ya algo importante a lo que yo he venido a decirles. ¿Qué es lo que realmente va a terminar integrando? E ir borrando esa imagen, por decir, en términos genéricos, negativa que tienen los peruanos frente a los chilenos y viceversa. ¿Qué es lo que va a solucionar con el tiempo ese tema? Yo he conversado con un colega chileno en varias reuniones. Aquí, en Chile y en territorio nacional. ¿Ya? Y por ejemplo hay un tema que costó, que costó, en que los chilenos, por ejemplo, han terminado reconociendo ciertos sectores chilenos, intelectuales. Yo no lo he conversado con gente de la calle, he conversado con colegas, con historiadores. Y ya los historiadores chilenos, por lo menos los historiadores chilenos, falta que la clase política lo asuma, se han dado cuenta de que es necesario que Chile en algún momento pida disculpas. ¿Entienden? Pida disculpas. Lo cual, en la historia universal contemporánea, no es nada nuevo. Ya la historia no se va a cambiar. Lo que hemos hecho, lo que hemos hecho, está. Pero ese sería, por ejemplo, un buen riesgo. ¿Alguna vez ocurrirá? No sé. ¿Pero qué es lo que realmente cambia? ¿Sabes lo que realmente cambia? Ya, es la educación. Es la educación. Mientras se siga contando en el colegio la historia que se cuenta, no vamos a avanzar. Por ahí va la verdadera integración. Sería excelente, por ejemplo, que haya una reunión de historiadores chileno-peruana o peruano-chilena y redactaran una historia de la guerra del Pacífico común que se enseñe en ambos países. Eso sería extraordinario. Entonces, si nosotros cambiamos el discurso desde la escuela, allí sí se va a hacer. Es lo que hicieron los franceses y los alemanes. Los franceses y los alemanes se agarraron en tres guerras en menos de un siglo. La guerra franco-cruciana, luego en la Primera Guerra Mundial y luego en la Segunda Guerra Mundial. Y están integrados. ¿Se acuerdan? Entonces, esto pasa por una relectura de la historia y de lo que se enseña en los colegios. ¿Cómo se debe enseñar la historia en los colegios? Sin borrar el pasado. Porque la guerra no la vas a borrar. La guerra la vas a seguir, va a seguir allí. Pero, por ejemplo, puedes incorporar, bueno, el discurso de la guerra, tú tienes que poner que hubo guerra, pero que no toda la responsabilidad corresponde a Chile. El Perú cometió enormes errores y enormes irresponsabilidades. Y encima, la guerra la digitalizó, como ustedes saben, a la Bretaña. Pero también, como hemos hablado con muchos colegas, la historia también debe incorporar todos aquellos momentos de encuentro entre Perú y Chile. Porque la historia es de encuentros y de desencuentros. El desencuentro más notable, más dramático, fue el de la guerra de Macícola. Pero hay historias que nos unen. Entonces, por ejemplo, incorporar al relato histórico las historias que nos unen con Chile. Por ejemplo, el apoyo de Chile a nuestra independencia, la Escuadra Libertadora, el divino de Chile, la financia de Chile. En San Martín, en Chile, recibía las informaciones de Perú. O'Higgis, O'Higgis, el primer presidente de Chile, ya había estudiado en el Perú, porque era hijo de un virrey de Perú. Conocía a Torretario, a Riva Bueno, y acuérdense que a O'Higgis, cuando lo montaron de Chile, se vino a vivir en Perú. Ahí vivió, ahí en la casa O'Higgis, muy desconocida en la... en la... y murió acá. ¿No? Por ejemplo, los exiliados en Perú tuvo muchos exiliados en el siglo XIX que se iban a Chile. Y los exiliados chilenos se venían al Perú. ¿Ya? Y aquí eran cobijados y todo. Luego está lo de la... el conflicto con España. Perú y Chile pelearon juntos con España. Encima Chile recibió el bombardeo de la escuadra chilena, el bombardeo Valparaíso, prácticamente destruyeron Valparaíso. Pero Chile y Perú, poquísimos años antes de que estallara la Granidad y el Pacífico, pelearon juntos contra España, contra el escuadra española. Ahí también hay un listo de encuentro. En los años 70's, ya incluso desde Allende, muchos chilenos se vinieron al Perú. O porque no estaban de acuerdo con el gobierno de Allende o porque no estaban luego con los de Pinochet. Yo estudié en el colegio y hasta ahora somos amigos con un chileno. Que ya su familia se quedó acá. ¿Me entienden? Hay exilio chileno en Lima, en el Perú, en los años 70's. Ya sea por Allende, ya sea por Pinochet. En los años 30's, hubo el famoso, ¿cómo se llama esto? El El Combinado del Pacífico. No sé si ustedes conocen el Combinado del Pacífico. Cuando Perú y Chile hicieron un seleccionado binacional que jugó en el extranjero. Esa es una historia de cuatro. Y acuérdense cuando se cayó el avión de Alianza, el Colo-Colo les mandó gratis a jugadores para que apoyen Alianza. Esas son historias de encuentro. Entonces, ¿qué cosa es lo que nosotros proponemos? No solamente que el relato de la guerra del Pacífico sea real, no tan victimista, ¿no? Y echándole a Chile todo. ¿Me entienden? ¿Ya? Sino que también se incorpore en el relato histórico estas historias de... No hay que olvidarnos de ser cuentos. Pero es injusto, ¿me entienden? Obviar todos los encuentros. Bueno, para empezar yo quiero felicitar a la universidad por organizar estas actividades extracurriculares para los alumnos porque complementan su formación. Eso es lo que debe hacer toda universidad. En segundo lugar, esta oportunidad hemos venido para hablar de cómo integraron el Perú y Chile después del fallo de la Haya. ¿No? que se cuente de una forma más imparcial la historia de la guerra y sobre todo incorporar en el relato histórico no solamente las historias que nos separan de Chile, que de hecho las hay porque la convivencia es problemática, pero también la historia que nos une incluso desde la época de la independencia. Muchas gracias. Bueno, que lean, que estudien y que asistan a estas actividades extracurriculares que preparan las autoridades y los profesores. Gracias. 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 Gracias.